Increíble, precioso, grandioso, omnipotente Andas para siempre, diste todo por mí Y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo defiendo de ti Eres todo para mí Invencible, la justa obtuvo con el invencible Resucitó Eres mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo defiendo de ti Eres todo para mí Invencible, la justa obtuvo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible Y sufrió, murió Resucitó al tercer día Para darme vida, esperanza Salvación y alegría Clavado en la cruz quedaron los pecados Toda enfermedad somos libre Nada en este mundo podrá detenernos Con nosotros para el invencible Nada puede contra mí Y de la mano me lleva el que resucitó Toda enfermedad y temor desaparece Dios, vida me dio Poderoso, omnipotente Grandioso, reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invencible Invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Y vida me dio En este invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible 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 La cruz no pudo con el invencible Nada puede contra mí Y de la mano me lleva el que resucitó Toda enfermedad y temor desaparece Dios, vida me dio Poderoso, omnipotente Grandioso, reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invencible La cruz no pudo con el invencible La cruz no pudo con el invencible ¡Suscríbete!